En Cauquienes, con el pago de los permisos de circulación, debutan los munimáticos. Operando su tarjeta de crédito o débito, usted podrá usar los modernos munimáticos, que son tótems de autoservicio traídos por la municipalidad de Cauquienes y que se suman como una nueva y práctica alternativa para el pago y obtención de su permiso de circulación. En estos equipos, además, se podrán pagar otros derechos municipales como las patentes comerciales y los derechos de aseo. Son dos modernos terminales de autoservicio denominados munimáticos que se encuentran ubicados en el acceso principal del edificio municipal, que debutan con el proceso de obtención del permiso de circulación y que se transformarán en una alternativa ágil y eficiente para pagar de manera rápida y evitar hacer filas. Solo se debe tener presente que para acceder a este servicio, el vehículo debe haber obtenido antes el permiso de circulación en Cauquienes, además de tener revisión técnica al día y seguro obligatorio swap contratado, los que el servicio reconocerá automáticamente. En cuanto a medios de pago, los munimáticos operan con tecnología Transbank, por lo que admiten solo tarjetas de débito o crédito. Bueno, tenemos dos módulos de autotensión, que son los que se llaman munimáticos, donde el ciudadano puede venir y pagar sus cuentas municipales, ya sea las patentes comerciales, los derechos de aseo y, en este caso, también los permisos de circulación, que durante el mes de marzo, obviamente, es el plazo hasta el 31 de marzo para ponerse al día con los permisos de circulación de este año 2023. Estos munimáticos reciben solamente pago con tarjeta, ya sea de débito o de crédito. Puede elegir en el sistema si es que lo paga en una o dos cuotas y, además, si lo pago con la modalidad que sea, si pago con tarjeta de crédito, también al momento de cancelar con tarjeta de crédito me va a dar a elegir las cantidades de cuotas en las que quiero pagar la cuenta.